En la ocasión de la telenovela Rebelde, logramos captar el momento en el que Dulce y Alfonso Herrera se daban tremendos besos. Aunque no entre ellos, sino con otras parejas. Y es que hay que recordar que ellos hace tiempo fueron novios y ahora nos dicen cómo se sienten ante esta controvertida situación. Híjole, es parte de todo. Pues no, digo, nos llevamos bien, vamos a trabajar dos años juntos y nos queremos mucho y todo. Pero pues es profesionalismo, no, así tiene que ser. Pues ni modo. Ella es una niña a la cual yo quiero mucho, es lindísima y pues qué te puedo decir, estoy muy contento de estar aquí en esta telenovela. Pero ya no hay nada de romance con ella. Estoy muy chido, estamos muy chidos. Pero bueno, entonces hay una amistad, ¿no? Sí, está todo muy bien.